Música Hola, soy Verónica Canelón, soprano venezolana de la compañía clásica del sur del maestro César Tello desde el año 2018. Esta compañía ha sido para mí un segundo hogar, un sitio donde sin importar la nacionalidad, raza o credo, a todos nos reciben con los brazos abiertos para no solamente hacer arte, sino también para hacernos crecer profesionalmente cada día más. Ahora, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, estamos más unidos que nunca para seguir llevando la ópera a cada rincón a pesar de la distancia. Así que los invitamos a todos a compartir con esta gran familia este arte que tanto amamos. Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel y les quería contar que mi experiencia por Clásica del Sur es excelente porque es un lugar en el cual yo aprendí muchísimo, conocí gente muy talentosa, grandes músicos, grandes cantantes y por sobre todas las cosas es el primer lugar en el que yo canté con orquesta dirigida por César que es un genio y también canté mis primeros roles de ópera que también fue una experiencia increíble de la mano de César que es un gran maestro la verdad. Así que mucho agradecimiento por eso. Con mucha gratitud y cariño para Clásica del Sur, porque a lo largo de todos estos años le he abierto la puerta a muchos cantantes, tanto argentinos como extranjeros, para que puedan desarrollarse en este hermoso país que es la Argentina. Hola, mi nombre es Nicolás Ignacio Sánchez, soy tenor. Me invito al maestro César Tello a participar de la gala virtual que va a realizar Clásica del Sur. Así que bueno, acepté porque la verdad que el grupo de trabajo es muy bueno, se trabaja con respeto y muchos trabajamos a pulmón y hablamos cosas copadas. También quería comentarles que este año iba a participar en TAIS y en Traviata y bueno, con las cuestiones de pandemia no se va a poder. Así que espero que el año que viene se arreglame en algunos otros proyectos. Bueno, les mando un fuerte abrazo y espero que disfruten de la gala. Hola, mi nombre es Alfredo Davies. Actualmente trabajo en el Colo Estable de Bahía Blanca como tenor primero, donde conocí al maestro César Tello primero como invitado y después fue parte de la dirección Estable de Coro. En los años que estuvo en Bahía, dio forma en un proyecto que pudo concretar en los años 2012 y 2013 gracias a la participación de numerosos colaboradores, músicos, cantantes, maquilladores, costureras. No sé en nuestra última actividad porque aquí en Bahía se creó el vestuario de varias producciones, como por ejemplo los vestidos de la ópera anabolena. También se crearon las caracterizaciones para la flauta mágica y las pelucas de la chenérenta. El aporte a la música y la cultura bahiense fue muy valiosa y también lo fue para quienes participamos de este proyecto llamado Clásica del Sur, por la experiencia adquirida en los escenarios de la ópera. En apenas estos dos años, 2012 y 2013, se realizaron las puestas de El Barbero de Sevilla, Cosi Pantute, la flauta mágica, la chenérentola, Ana Molena y Rigoletto. Esta última realizada al aire libre en los espacios cedidos por el Club de Golf Paligüe de Bahía Blanca. Hoy me da mucha alegría saber que continúa su aporte a la cultura y formación de cantantes en este género musical tan rico que es la ópera. Agradezco al maestro César Tello por la invitación a este nuevo concierto. Saludos. Soy Mónica Coglioni, cantante lírica con el registro de Mecho Soprano. En esta oportunidad fui convocada por el maestro César Tello para participar de este concierto online donde voy a interpretar el área a Chervavolutá de la ópera Adriana Lecubrer de Chilea. Espero les agrade. De paso, quiero comentarles que he participado en varios proyectos de la Compañía Clásica del Sur, donde es digno de destacar el gran elemento humano que hay. Son grandes cantantes con un gran don de gente donde me he sentido como en casa. Todos colaboran en el armado de la escenografía, en el vestuario, en la iluminación. Están en todos los detalles y, por sobre todo, se respira un gran respeto por todos los integrantes. Entonces, les quiero decir que cada vez que Clásica del Sur presente un nuevo título, ustedes los apoyen con su presencia. Es increíble el trabajo que se realiza. Y espero que les guste. Hola, buenas noches a todos los asistentes a esta gala lírica de la Compañía Clásica del Sur, dirigida por el maestro César Tello. Mi nombre es Francisco Morales, soy tenor venezolano, residenciado en Buenos Aires desde hace dos años. Y he sido invitado por el maestro Tello a participar en esta gala, interpretando el área Así ben mio colésere del trovatore de Giuseppe Verdi, además del trío de la ópera Los Cuentos de Hoffman, el trío del acto de Antonio. Tengo el placer de participar, y lo hago con mucho amor y mucho orgullo, en esta gala, ya que la compañía del maestro Tello me abrió las puertas para cantar grandes roles de ópera, entre los cuales puedo destacar de Hoffman, de Los Cuentos de Hoffman, Roberto, de Roberto de Verde, y más recientemente el Polione en Norma. El maestro Tello es un baluarte de la lírica porteña, abriendo con su compañía oportunidades para cantantes de todo tipo, y muy especialmente ha tenido sus puertas abiertas para invitarnos a nosotros, los cantantes venezolanos, que hemos emigrado a Argentina en los últimos años, y hemos tenido con el maestro la oportunidad de interpretar roles muy importantes y que han sido, lo digo en mi caso, fundamentales en el desarrollo de mi carrera como cantante. Así que bueno, los invito a que disfruten de este maravilloso espectáculo y sigan siempre las actividades de la compañía Clásica Altos. Que tengan ustedes muy buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Nadia Mancini, soy soprano. En esta oportunidad quería agradecer a Asociación Clásica del Sur, en especial a su director César Tello, quien me ha acompañado desde los inicios de mi carrera. Yo he debutado Pamina con él hace ya más de 10 años. Y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da en este contexto que es tan difícil para todos y para los artistas de poder expresarnos aunque sea vía online. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder hacer una hermosa gala. Muchísimas gracias también por haberme convocado para poder cantar en esta gala el dúo de Simón Bocanegra con mi maestro de canto Marcarrion, lo cual es un doble honor poder cantarlo con él y poder participar en Clásica del Sur nuevamente. Así que muchísimas gracias y espero que disfruten los conciertos. Hola, mi nombre es Gabriel García, soy tenor y bueno, con Clásica del Sur he estado de sus comienzos por el año 2013-14. Creo que empezamos con Flauta Mágica y Chineréntola y después se hicieron innumerables títulos. Siempre destaque el buen clima de trabajo donde se conjugan artistas con mucha experiencia, con artistas más jóvenes, lo cual es enriquecedor para todos. y se trabaja bien, se trabaja mucho. Desgraciadamente, bueno, el mundo estró en esta pausa terrible, pero ya este año teníamos algún título más para hacer, creo que yo iba a estar participando en Semiramide y demás. Así que bueno, espero disfruten la gala y les mando un beso a todos. y les mando un beso. 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 nunca se me había ocurrido la posibilidad y en un principio yo iba a ser asistente de dirección de un director que finalmente se bajó y me ofrecen dirigir los cuentos de Hoffman hace exactamente dos años. Al principio dije no, rotundamente, no puedo hacer esto. Y después dije ¿qué puede Malir Sal? y entonces creo que de esa manera fue una especie de empujón a que creo que yo César confiaba mucho más en mí de lo que yo confiaba y a partir de esa experiencia con los cuentos de Hoffman de Offenbach continuamos trabajando después siguieron dos operas más y este año teníamos programadas dos más también en cartel que por el contexto obviamente mundial no pudimos hacerlas pero quedarán en un futuro y próximamente el año que viene si las circunstancias nos acompañan y si no buscaremos la forma también de realizarla con las tecnologías que nos permitan en ese momento y la verdad es que me siento de la familia de Clásica del Sur agradezco a la compañía por recibirme siempre también y al maestro por haberme convocado gracias Buenas noches a todos acá estoy nuevamente ofreciéndoles el segundo concierto online de Clásica del Sur y amigos con solistas y coro y en esta oportunidad le traeremos como siempre un repertorio variado desde Rossini hasta Wagner como le hemos ofrecido el concierto anterior con áreas dúos tríos conjuntos con coro y solistas pero lo que más me emociona en esta oportunidad es anunciar de que tendremos la participación de una de nuestros padrinos y madrinas artísticas de Clásica del Sur que en este caso una de nuestras madrinas va a ser María Castillo de Lima la famosa y talentosísima soprano argentina brasilera que ha debutado con Clásica del Sur cuando Clásica del Sur nació en Bahía Blanca en la ciudad de Bahía Blanca con la ópera Ana Bolena ella debutaba en la Ana Bolena y nosotros debutábamos la compañía en Bahía Blanca y desde ese momento hasta la fecha no ha dejado de participar en las temporadas oficiales con nosotros cantando Ana Bolena nuevamente en Buenos Aires en tres temporadas la Lillabeta de la María Estuardo de Donizetti la nada más y nada menos que la Norma de Bellini bueno este año que obviamente no hubo temporada iba a cantar con nosotros la Tosca de Puccini que ya la haremos en algún momento cuando todo vuelva a su normalidad así que para nosotros María como parte del crecimiento de esta compañía desde lo humano desde lo musical desde la contención en todos los aspectos porque realmente ha dado un apoyo a la compañía siempre desde cero hasta ahora como muchos lo hicieron también pero de un lugar mucho más desde la madrina en todos los aspectos musicales y humanos como dije así que ahora las voy a pasar les voy a pasar con ella para que ella pueda también expresar su experiencia con Clásica del Sur y podrá también cantar en este concierto y en los próximos conciertos que vengan esperemos que disfruten todo el concierto y los esperamos siempre apoyándonos como nos apoyan todos a Clásica del Sur gracias buenas noches queridos amigos de Clásica del Sur soy María Castillo de Lima es un honor haber sido invitada para esta segunda gala lírica que ustedes van a disfrutar hoy con la interpretación de un repertorio maravilloso acompañado por el maestro César Tello para mí decir Clásica del Sur es sinónimo realmente de muchas cosas es sinónimo de música es sinónimo de compañerismo es sinónimo de amistad es una simbiosis que todos los que formamos parte de Clásica del Sur hemos hecho hemos hecho en lograr con muchísimo sacrificio grandes desafíos musicales a lo largo de muchos años he participado desde los primeros pasos de la compañía cuando esta fue fundada en Bahía Blanca por el maestro César Tello cantando y debutando Ana Bolena y en mi caso personal fue muy importante para el desarrollo de mi carrera como soprano después de mi transformación en María fue realmente el lugar en el que pude desenvolverme desde el punto de vista artístico de la mayor manera posible estoy muy agradecida en primer lugar a mi hermano y amigo César Tello que con su fuerza de voluntad con su maestría con su don de gente con su carisma logra que toda esta compañía siga creciendo como lo ha hecho con un coro una orquesta las grandes figuras de la lírica que participan y participarán en los eventos que vendrán es realmente muy loable la tarea de César y el agradecimiento principal tiene que ser para él y también a todos sus colaboradores a todas las personas al Teatro Luz y Fuerza donde se desenvuelven nuestras funciones a cada uno que pone un granito de arena para hacer esta gran montaña de arte de amor que es Clásica del Sur y de la cual me siento muy honrada en ser madrina y realmente estoy muy emocionada muchísimas gracias y apoyen a las compañías como Clásica del Sur que es tan importante el hacer que la lírica llegue a todos a través de circuitos off como dicen de la ópera como lo es Clásica del Sur y que estos espectáculos maravillosos puedan llegar a todos ustedes con todo nuestro cariño y toda nuestra dedicación gracias muy buenas noches soy Gabriel Villalba y daremos comienzo al concierto de Clásica del Sur de esta noche comenzaremos con la soprano Teresa Musacchio que interpretará el área de Amor al Dolce Impero de la ópera Armida de Rossini acompañada del coro de Clásica del Sur Amor al Dolce Impero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con el tenor Fabrizio Gori, que interpretará el área Kegeli da Manina, de la ópera La Boheme de Puccini. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La mezzo-soprano Mónica Goyonis interpretará el área A Cherba Voluntá de la ópera Adriana de Cubrer de Chilea. ¡Gracias! 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 interpretarán el trío de la ópera Armida de Rossini. Cálmica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Si ritrovarla yo chulo, amor, amor, mi mueve. Si ritrovarla yo chulo, amor, mi mueve. Si ritrovarla yo chulo, amor, amor, mi mueve. Si ritrovarla yo chulo, amor, mi mueve. Si ritrovarla yo chulo, amor, mi mueve. Si ritrovarla yo chulo, amor. Si ritrovarla yo chulo, amor, mi mueve. Si ritrovarla yo chulo, amor, mi mueve. Si ritrovarla yo chulo, amor. Si ritrovarla yo chulo, amor, mi mueve. 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 La mezzo-soprano Lydice Robinson interpretará la habanera de la ópera Carmen de Bicet. La mezzo-soprano Lydice Robinson La mezzo-soprano Lydice Robinson La mezzo-soprano Lydice Robinson La mezzo-soprano Lydice Robinson Lydice Robinson Lydice Robinson La mezzo-soprano Lydice Robinson La mezzo-soprano Lydice Robinson La mezzo-soprano Lydice Robinson La mezzo-soprano La mezzo-soprano La mezzo-soprano Lydice Robinson 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 ¡Cosso es suave! ¡Esta musica! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mezzo-soprano Laura Aranda interpretará el área Cruda Sorte, Cruda Sorte, Amor Tirano de la ópera La Italiana en Argel de Rossini. ¡Suscríbete al canal! 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 El bajo barítono Lucas Miño interpretará el área y cabaleta de Azur de la Ópera Semiramides de Rossini, acompañado también por el coro de Clásicas del Sur. Música 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 La soprano Laura Seidem y la mezzo-soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Seidem y la mezzo-soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Seidem y la mezzo-soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Seidem y la mezzo-soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Seidem y la mezzo-soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Seidem y la mezzo-soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Aranda interpretarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Aranda dartarán el dúo Giorno d'Horror de la ópera Semiramide de Rossini. La soprano Laura Aranda Consumer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.